El tema político siempre da que hablar, ya dentro de un rato vamos a estar con el tema PJ, pero en este caso estamos con Javier Colman, que es el presidente del Comité de Circuito de la Unión Cívica Radical a nivel local. Así que Javier, como siempre, gracias por venir. No, gracias a vos, Ropi, por la invitación. Digo, da que hablar porque siempre hay novedades, ¿no? Hoy se está tratando, por ejemplo, en Córdoba, sin, en el recinto de la presencia de Cambiemos, la reforma electoral que propone Unión por Córdoba. Sí, hoy se aprobó la reforma política, como se dio a llamar, a nivel provincial, una reforma que básicamente tiene tres puntos, pero uno es un tema de financiamiento de los partidos políticos, otra en base a la participación, aquellos que son candidato a primer legislador también son candidato a gobernador, algo similar a lo que es la intendencia, y el punto principal que lleva adelante esta reforma, que fue aprobada solamente por el bloque de Unión por Córdoba, es que el año que viene, el primero de marzo, cuando se habría anunciado en las sesiones, es que Arete estaba obligado a anunciar la fecha de elecciones para el próximo año, digamos, de gobernador. Bueno, Unión por Córdoba especulando políticamente ha tomado la decisión de modificar eso y manosear lo que es el sistema electoral poniendo, aduciendo que es temprano y que, bueno, tiene tiempo todavía el gobernador para llamarlo en otro momento. Es una especulación política, lamentablemente, y que lesiona las instituciones democráticas. ¿Perjudica al radicalismo o a Cambiemos, digo, para poder presentar sus propios candidatos con tiempo, digo? Yo creo que no perjudica ni al radicalismo ni a Cambiemos, yo creo que perjudica tener previsiones o previsibilidad a la sociedad, es decir, si el primero de marzo es que Arete anunciaba cuándo iba a ser las elecciones a gobernador, todo el mundo sabía que tal fecha iban a ser las elecciones, hoy van a estar jugando a la escondida hasta la fecha límite que tienen para llamarlo. La idea es sacarla de las elecciones nacionales también. Yo creo que ellos especulan con todo, por eso sacan, no quieren quedar atados como estaban atados a la ley primaria que hoy modificaron. Ellos especulan con adelantarla, especulan con hacerla junto a la nacional, esto va a ser una especulación permanente hasta que se den los tiempos límites a llamar a la elección. Javier, ya que tocamos este tema, a nivel local, ¿qué crees que se vilumbra? Porque ya estamos prácticamente en mitad de año, hay que comenzar a trabajar. ¿Qué va a pasar a nivel local? ¿Qué se habla en el partido? Si va a ir por como Unión Cívica Radical, va a ir por Cambiemos, ¿qué es lo que se habla? No, yo creo que el debate se viene llevando adelante, ya del año pasado, todo hace, en principio hay que terminar haciendo una asamblea para tratarlo el tema, pero se viene trabajando, creo que mayoritariamente el planteo es que localmente trabajemos como Cambiemos, la provincia se va a trabajar como Cambiemos, entonces creo que el radicalismo ha tomado la decisión de armar Cambiemos en todos los circuitos, entonces creo que ha llegado el momento que Maquena seguramente quien sea candidato el próximo año a la intendencia lo va a hacer por Cambiemos. Ahora, hay, si me permitís el término, pesos pesados que por ahí no están de acuerdo con la accionada de Cambiemos, que son netamente el radicalismo ortodoso dentro de lo que es la fila de partido, ¿tendrá que haber alguna interna o algo así? Nacionalmente. A nivel local, digo. No, yo no sé quién estará hoy, digamos, en esa tesitura, sin ninguna duda hay que seguir dialogando y trabajando para llegar al consenso. Javier, ¿cómo ven ustedes o cómo ve vos este accionar del gobierno, un poco lo que pasamos en el bloque anterior, lo que uno lee y lo que uno ve a través de algunos medios, de lo que está ocurriendo en general, ¿no? Yo creo que estamos, como lo venimos diciendo el año pasado, lo que yo por lo menos lo vengo planteando, estamos en un gobierno de transición, entonces creo que hay cosas positivas y cosas negativas. Creo que hay cuestiones positivas, digamos, cuando se llegó el gobierno había un 40% de inflación y hoy hay una perspectiva de 18 del 20. Creo que eso es bueno en el sentido de que no estamos viviendo en una inflación alta, aunque la del 20% es una inflación a tener en cuenta. Y 25 hablan durante todo el año, ¿no? Sí, yo creo que hay que ver, o sea, hacen una situación, está claro que en el primer trimestre va a ser alta y es alta por una cuestión de los ajustes a las tarifas que se van llevando adelante. Entonces yo me parece que la cuestión es, digamos, mirar el largo plazo, el mediano y el largo plazo y donde estamos hoy, digamos. Yo concuerdo con el gradualismo, creo que si hubiese hecho mucho daño una política de ajuste de shock, como muchos lo piden, en cambio del gradualismo nos va permitiendo, digamos, avanzar en algunas cuestiones y en otras son dolorosas. Yo creo que lo hemos, se lo ha dicho en estos días el presidente del partido, lamentablemente este gradualismo que se ha llevado adelante ha afectado a la clase media, que es básicamente un votante de cambiemos. Por eso también, bueno, se ve que, digamos, hay algún malestar con el gobierno nacional. A ver, creo que muchas cosas vamos avanzando muy lento, pero se va avanzando, y en otros con errores en los cuales hay que remediar. Javier, a nivel nacional se nota mucho más que por ahí en los pueblos, ¿no? Pero este gradualismo que vos decís afecta, no solamente la clase media, afecta a la clase más baja, digamos, y también afecta cuando hay una devaluación. La devaluación, ¿quiénes son los más afectados? Los asalariados, porque con la devaluación, un tipo que gana 10 lucas se les rebaja cuánto. Sí, hay que ver el tono de la devaluación, digamos, pero sí, yo coincido con vos, digamos, en ese sentido yo coincido. Lo que sí creo que se le achaca a este gobierno es que no hace, que no invierte en lo social, y es todo lo contrario, este gobierno está invirtiendo muy mucho en lo social, y ha incrementado las partidas en lo social, lo que incumbe al gobierno anterior y año a año, y muchas veces se decía que este gobierno iba a sacar las políticas sociales. Y no así lo ha hecho, sino lo ha fortalecido, digo. Entonces, me parece que yo coincido con vos, que todo esto, pero mucho más pegaba una inflación a los asalariados y a los que menos tienen una inflación del 40%. Entonces, creo que si este año se puede lograr sostener la inflación, ya va a ser un punto positivo. Sin ninguna duda que falta una mejor redistribución del ingreso, creo que eso también es importante. Después, claramente, bajar el déficit, digamos, que existe en el Estado, no seguir tomando deuda internacional para cubrir el déficit. Yo creo que todas esas cosas son el debe y que, bueno, que hay que seguir trabajándolo. Yo noté algunos puntos, también como productor, digamos, ¿no? Más allá de la política y la juventud que tenés. Ayer estaba diciendo, bajó la carne en linier, en la góndola estuvo mucho más alta. Aparentemente, se importarían, no sé cuántas toneladas de soja. ¿Cómo sigue esto? Porque también va a desmedro de los propios sojeros de nuestra zona. Estoy hablando de nuestra zona, ¿no? Yo, digo, hay que tomar, hay que ver como la información de... Hoy también lo hablábamos, me lo planteaban. Yo no lo pude leer y habría que ver cuál es la información cierta. Creo que, además, estamos en un escenario muy complicado. Digamos, primero por la sequía, la escasez. Creo que hoy todavía 20.000 millones de toneladas, dicen que sería el déficit en relación a la campaña anterior. Yo creo que eso todavía es optimista. Creo que, por lo menos, la zona nuestra ha sido muy grande el efecto de la sequía. Entonces, me parece que hay cuestiones que nos pegan, que no son... Al gobierno le van a pegar, porque esto es ingreso directamente. Todavía la soja está a 320 dólares y no a 600 como lo tuvo el gobierno anterior. También eso es un tema. Entonces, me parece que, bueno, son cuestiones que hay que ir manejando y son cuestiones de mercado, digamos, hoy y que no hay límite. ¿Cómo están los productores de la zona? Porque estaba viendo también de que se está importando carne de cerdo. Y acá, en esta zona, hay mucha gente que trabaja con el cerdo. No sé tu caso, porque la verdad que sé que tenés, trabajas en el campo, no sé, desconozco cuál es la situación. Tenemos una cuestión de cerdo, digamos. Pero... Sí, digamos, la importación siempre existió, en mayor o menor medida siempre estuvo y ha estado, digamos, no es que hoy comenzó la importación de carne de cerdo. Hay que ver qué cortes y cuáles son las condiciones, digamos, para cuáles son las importaciones. Esto hay que hacerlo. Hoy en sí el precio del cerdo por las importaciones no está siendo en esta zona, por lo menos, un motivo de conflicto o de baja, más por una cuestión, digamos, hoy una baja puede ser por una cuestión ya de estacional y de consumo. Hoy lo que están las importaciones que estaban habilitadas era lo que a la Argentina, los cortes que la Argentina todavía no llega a cubrir en su producción. Tengo que preguntarte qué pensás de Alfonsín. Es decir, teniendo en cuenta que te lo contaba el otro día, porque lo vengo siguiendo, no solamente en los medios opositores, sino también en los medios oficialistas, digamos así, donde está muy en contra de Cambiemos o de Pro... Sí, yo creo que Alfonsín está teniendo una línea después de que él sale de ser diputado nacional o antes, final de año, que cuando termina su mandato como diputado nacional del radicalismo por la provincia de Buenos Aires, tiene una línea enfrentada o dura contra el gobierno nacional. Yo creo que hay cuestiones en las cuales hay que debatir profundamente lo que él plantea. Algunos planteos, él el año pasado nos estuvo visitando en la localidad y la verdad que algunos conceptos creo que están viejos para la política actual y los estados actuales. Hoy es una cuestión minoritaria dentro del radicalismo, también hay que decirlo. Bueno, yo creo que está realizando toda esta campaña para ir aglutinando fuerza para alguna posición. En principio quiso integrar el Comité Nacional, no lo logró y hoy sigue en esta postura. Es a respetar y a debatir. Creo que las líneas que él plantea son respetables, pero hay que debatir. Yo creo que hoy en algunos conceptos este gobierno de Cambiemos, encabezado por Macri, es progresista. Y te doy un solo caso que creo que estos son los pequeños cambios hasta culturales. Capital Federal pagaba solamente el 8% del valor de la producción de KBA. Hoy con todos los aumentos tarifarios paga el 80% de esa producción. Todavía no llega a cubrir el 100%. Digo, pero es muchísimo del 8 al 80%. Y sabemos que una sociedad como la de Capital Federal tiene mucho más ingresos que cualquier otro en otro país. Entonces me parece que esas cosas, esos avances, esos equilibrios, son positivos. Y creo que son progresistas, digamos, esas acciones. Entonces me parece que hay cuestiones que hoy no podemos medir si somos progresistas o no, mirando la década del 70. La última pregunta. ¿Vos crees que desaparece la Unión Cívica Radical del campo político si todo funciona a nivel provincial y local Cambiemos? No. No, porque Cambiemos es un acuerdo entre fuerzas políticas que tienen su propia identidad. Aquí en Córdoba está el radicalismo, está el ARI de Elisa Carrió, está el Frente Cívico de Luis Juez y el Pro. Y a nivel nacional más o menos parecido, digamos, y pueden interesarlo de alguna otra fuerza. Pero creo en esto somos diferentes, pero convergemos en una línea de trabajo que creo que es inédita en la Argentina y que creo que va por un camino muy lento, pero que va a ser positivo. Gracias, Javier, como siempre. No, gracias a vos. Muy bien, hacemos la pausa. A la vuelta estamos con el presidente del otro partido, del PJ a nivel local, para hablar un poco sobre la intervención del PJ a nivel nacional.